Arrancamos con la Liga Alemana, que actualmente no tenemos tanta representación, no tenemos representación paraguaya en esta Liga. Disputó la fecha número 23 de la Liga Alemana. El Everkusen arrancó esta fecha ganando 2 a 1. Otro de los partidos importantes, el Bayern Múnich, ganó 2 a 1 al Diepsic sobre la hora con gol de Harry Kane. Y el Borussia Dortmund perdió contra los Hoffenheim y se va despidiendo en la lucha por el campeonato momentáneamente. Lo más trascendental por ahora, hoy en día, en la Liga Alemana es el rendimiento del Bayern Leverkusen. No solamente porque está puntero con 61 puntos y su escolta es el histórico Bayern Múnich con 53, sino porque acaban de romper un récord. El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso rompió el récord de Hansi Flick del Bayern Múnich. El Bayern Múnich en la temporada 2019-2020 había marcado el récord de 32 partidos invictos en la Bundesliga. Y ahora el Leverkusen con esta victoria por 2 a 1 contra el Mainz terminó rompiendo esa racha y ahora tiene 33 partidos invictos en la Bundesliga. Eso es contando la última parte de la Bundesliga pasada, más los partidos de ahora, que hasta ahora es el único equipo europeo con la racha invicta. Todavía no perdió ningún partido en esta temporada. Así que 33 partidos invictos para Xavi Alonso en esta temporada, superando el récord de Hansi Flick. 8 puntos de diferencia le saca el Bayern Múnich y puede romper la hegemonía de más de una década saliendo campeón de la Liga Alemana el conjunto bávaro. Y sobre todo histórico para Leverkusen que nunca había ganado la Bundesliga. Ahora es el principal candidato no solamente de ganar la Bundesliga, sino también de ganar la Europa League, el torneo que ahora mismo está disputando. Y es sobre todo el mejor equipo de Europa en general. Muchos dicen que obviamente es el Real Madrid el mejor actualmente, pero en cuanto a estilo de juego, calidad por lo menos, es el Leverkusen el que ahora mismo está mostrando las herramientas, las armas para ser nombrado por ahora, ¿verdad? El mejor equipo del fútbol europeo en lo que se respecta a juego. Ya que no está en la Champions, es difícil que termine siendo a final de temporada el mejor equipo de Europa, ¿verdad? Pero por lo menos en lo que se destaca al nivel de juego, a la calidad y a la contundencia, es por lejos el que más está demostrando. Y el Bayern Múnich que sigue en la pelea. Quedan 11 fechas, está a 8 puntos, perdió la fecha antepasada justamente contra Leverkusen por 3 a 0. Pero sigue en la pelea, sobre todo Harry Kane, que está apuntando un récord en la Bundesliga. En su temporada debut está apuntando el récord de Lewandowski. Lewandowski tiene el récord de 41 goles marcados en la Bundesliga. Harry Kane tiene 27, está a 14, faltando 11 fechas. Pero tiene un promedio de más de un gol por partido. Así que está todavía en camino Harry Kane para buscar por lo menos superar el récord de Robert Lewandowski en la temporada 2021. Hay que ver si lo logra, ¿verdad? Si es que no puede ganar ningún título con el Bayern Múnich, por lo menos que intente romper un récord. ¡Gracias!